saludos a todos empezamos con la clase de hoy que en realidad es una continuación del tema anterior que habíamos visto parcialmente habíamos hablado la vez pasada de la construcción del estado en américa latina la construcción del estado llamado nacional que en realidad es el estado liberal no sabía lo que habíamos visto era partiendo de una serie de definiciones alrededor del problema del estado de tipo nacional algunos para algunos el estado moderno de cualquier forma el estado bajo la sociedad burguesa y el sistema capitalista y habíamos visto los lineamientos fundamentales del proceso en américa latina durante el siglo 19 lo que nos quedaba pendiente y es lo que vamos a ver hoy es cómo fue concretamente esto en el caso argentino lo que iba a pasar a ser conocido como argentina en ese momento era el espacio rioplatense bueno qué podemos decir el proceso el proceso tiene un punto de partida que es por supuesto la derrota digamos la derrota de rosas y el proceso constituyente que tiene como resultado la constitución de 1853 primera constitución que logra ser efectiva ustedes recordarán había habido otros intentos constituyentes con anterioridad en 1816 en 1824 que habían al que habían dado como resultado textos constitucionales pero que eran textos constitucionales que habían que no nunca habían logrado la digamos la promulgación o mejor dicho la la puesta en práctica como consecuencia del proceso particular por el cual la dirigencia política porteña había logrado imponer esos textos que lo que hacían era plasmar el proyecto particular de buenos aires habiendo en el medio vaciado las convocatorias o los congresos constituyentes que se habían convocado en su momento razón por la cual automáticamente de manera casi instantánea a partir de su sanción la mayor parte de las provincias repudiaban ese texto e iniciaban una una espiral de conflicto que generalmente terminaba con la disolución del poder central y la caída en desuso o quedando sin efecto esa constitución en cambio la constitución que se aprueba en el 1853 y logra ser efectiva logra ponerse en práctica logra convertirse en la ley fundamental a través de la cual comienza el proceso de organización de una nueva unidad política que vamos a que termina siendo la nación argentina es efectivamente el puntapié inicial del proceso de formación de la nación lo que no podemos decir es que esto haya sido un proceso lineal y y armónico de ninguna manera fue un proceso que tenía que iba a contener mucha más conflictividad mucha más conflictividad no iba a ser de ninguna manera armónico y pacífico y negociado sino que iba a contener mucho mucha disputa mucho conflicto más no era irreversible porque de hecho lo que parecía de lo que parecía ser una unidad inicial consolidada va a haber inmediatamente un importante desprendimiento que no se va a resolver hasta 1862 y podríamos decir que recién con el triunfo de una alianza política y social particular en 1880 el proceso está completo recién ahí bueno como como podemos denominar este proceso bueno en los manuales escolares ustedes van a encontrar esto en innumerables oportunidades bajo la denominación la organización nacional pero lo van a encontrar como un periodo como relativamente acotado que es el que abarcan las llamadas tres presidencias históricas de 1862 a 1880 o sea Mitre Sarmiento y Avellaneda bueno esto es algo que vamos a dejar de lado porque no hace a la totalidad del proceso es más que nada es parte de la construcción de una historia nacional que apunta a legitimar al estado liberal que estará muy bien para la primaria quizás hasta ahí no más para la secundaria pero que bueno a los fines de analizar de manera más certera el proceso no nos sirve de mucho nosotros vamos a tomar el proceso desde la misma sanción de la constitución del 53 por qué porque es la constitución que abraza el sistema de gobierno federal pero bajo una forma particular una interpretación particular que es la que ya vimos que es la del estado federal lo que en algunos de los textos que tienen para leer algunos autores algunos autores llaman el federalismo centralizado o sea una perspectiva más centralizada del federalismo que la interpretación confederal y en qué consiste la fórmula del estado federal y que en el acto por el cual las distintas partes que van a formar la nueva unidad deciden eh deciden eh iniciar la construcción de la nación esas partes en ese acto renuncian a una parte renuncian a su soberanía particular no es una renuncia total no es una renuncia absoluta renuncian a la mayor parte de sus atributos de soberanía para delegarlos en lo que pasa a ser el poder central de carácter federal eh conservando algunos atributos de soberanía que son los que hacen a la autonomía de cada una de las distintas partes que en nuestro caso son las provincias en nuestro sistema son las provincias en otros casos como que si los estados unidos son los estados de los estados de la unión entonces eh tenemos esta decisión esta tenemos esta decisión en el texto volcada en el texto constitucional tenemos tenemos la parte dogmática ¿no? con la correspondiente eh digamos enumeración de los derechos eh individuales y colectivos fundamentales de la nueva formación política tenemos la organización del poder eh las disposiciones complementarias todo lo que es un texto constitucional eh eh elemental eh vale la pena recordar que el gran intelectual detrás de el texto constitucional es Juan Bautista el Verdi que va a tomar en muchos aspectos no en todos en muchos aspectos va a tomar como modelo eh la constitución de los estados unidos nosotros tenemos una digamos la fórmula de estado federal la tomamos de ahí básicamente no tomamos otras cosas pero eso sí lo tomamos eh ahora al poco tiempo eh o de manera casi instantánea a partir de la sanción de la de esta primera constitución ya hay un desprendimiento de este de lo que parecía ser un acuerdo bastante eh eh bastante unánime de caminar hacia una unidad que es el nada menos que el de la provincia más poderosa de la de lo que de la nueva unidad que es la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires encabezada por Bartolomé Mitre eh eh va a separarse de la confederación argentina y hasta 1862 vamos a tener eh una situación de conflicto eh entre la confederación eh argentina con sede en Paraná y encabezada por fundamentalmente eh Urquiza y el estado de Buenos Aires que en realidad es la provincia de Buenos Aires encabezada por Bartolomé Mitre representante de eh el proyecto particular de la ciudad de Buenos Aires el proyecto particular porteño de la oligarquía porteña digamos Mitre va a ser el gran representante de la oligarquía porteña junto con él como cabeza del estado de Buenos Aires eh la confederación argentina trataba de representar otro tipo de alianza ¿no? una alianza que apuntaba más a la conformación de una de de una clase dominante nacional con una mayor participación de las oligarquías provinciales eh con el paso del tiempo y a pesar de la superioridad militar de la confederación argentina la superioridad económica de la provincia de Buenos Aires se va a imponer esto se va a terminar plasmando militarmente en un evento siempre sospechado ¿no? que es eh la batalla de Pavón eh donde Mitre obtiene una supuesta victoria en todo caso no importa lo que importa es el resultado político el resultado político es que la confederación argentina va a subordinarse al pro a el proyecto eh nacional propuesto por el estado de Buenos Aires Mitre y por lo tanto la oligarquía porteña y eso va a dar como eh 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 después de este de este prolongado traspié eh va a establecer el camino por el que va a dirigirse la construcción de la nación la formación de la nación eh que va a que va a que va a tener una denominación una eh una forma particular que es la que corresponde a la construcción del estado eh que es un proceso de expropiación social la organización del estado no solo en Argentina ¿no? pero acá estamos refiriéndonos al caso argentino va a asumir la forma de un proceso de expropiación social ¿qué significa proceso de expropiación social? bueno, es el proceso por el cual una novedosa formación estatal comienza a concentrar funciones hasta entonces ejercí distribuidas y ejercidas por una serie de eh sujetos ya sea instituciones funciones y o personas particulares eh convirtiendo además una los intereses particulares que eh o para los cuales servían esas funciones o se cumplían esas funciones en interés en un interés general entonces nuevamente es el proceso por el cual el estado el nuevo estado pasa a concentrar funciones hasta entonces en manos de particulares y que servían a intereses particulares eh para que pasen a eh desenvolverse eh al servicio de un interés general porque el estado siempre trata de mostrarse como el como el representante del interés general y que apunta a satisfacer el interés general entonces el estado trata de colocarse por encima de las particularidades eh asumiendo la representación de una totalidad para lo cual tiene que mediar tiene que tratar de absorber la contradicción y por supuesto tiene que hacerse con todas las herramientas eh y conformar todos los aparatos necesarios para poder ejercer esa representación de la totalidad y eh procurar eh el acuerdo y el bienestar para el común esto es el discurso después ustedes van a encontrar otras concepciones del estado que lo entienden más bueno hay muchas interpretaciones alguna alguna algo de algo hemos hecho mención la vez pasada pero bueno hay concepciones del estado que desmiende totalmente este discurso y lo que dicen es que no la razón de ser del estado justamente es eh de servir de instrumento a la reproducción social y por lo tanto de las relaciones de dominación y explotación que favorecen a una minoría si no no tendría razón de ser no vamos a meternos en esa discusión pero esas son como dos de las grandes posturas no la la concepción instrumental del estado y por otro lado la concepción más yo no sé si corresponde llamarlo más pluralista pero que entiende al estado como un representante del interés común pretendido representante del interés común y que trabaja para eso bueno a quien le quita el estado con este nuevo estado con se empieza a concentrar funciones a quien se las quita quien la quien era el que las tenía quienes la tenían bueno bueno por un lado gobiernos regionales el estado comienza a concentrar funciones que hasta entonces cumplían las provincias cada provincia con la organización que se daba a sí misma para cumplir con esas funciones después y funciones que estaban en manos de institución de las llamadas instituciones intermedias de la sociedad algunos lo llamarían la sociedad civil como por ejemplo la iglesia católica la iglesia católica cumplía muchísimas funciones en términos de salud de educación y de registro de las personas incluso bueno y por último funciones que estaban en manos de particulares estamos hablando de qué sé yo distintos tipos de empresarios por decirlo de alguna manera no sólo concentra funciones sino que también el estado empieza a crear funciones nuevas si no las había o sea el estado lo que sí seguro hace es adquirir una visión de la totalidad que es superior a la que puede tener un particular una cosa es tener que gobernar una provincia y otra cosa es tener que gobernar un territorio que abarca a muchas provincias una cosa es gestionar una escuela privada y otra cosa es gestionar un sistema educativo integrado por escuelas públicas y por muchas escuelas públicas y privadas en distintas regiones entonces la visión de totalidad que tiene el estado es diferente y y gracias a eso también el estado descubre que hay necesidades que nunca habían sido cubiertas porque los sujetos que ostentaban unas distintas funciones no no habían visto no habían identificado estas necesidades y el estado las descubre y genera funciones e instituciones para ocuparse de eso de qué funciones hablamos en general bueno por ejemplo la defensa y la seguridad o sea lo que hace al monopolio legítimo de la fuerza hasta entonces en manos de las llamadas guardias digamos guardias provinciales o sea cada provincia tenía una especie de ejército tenía como un ejército local bueno el estado argentino va a comenzar va a primero prohibir las guardias provinciales y después va a ir a un proceso de unificación de las mismas para conforme para terminar conformando el ejército regular argentino ejército nacional porque esto también es parte instituciones ya existentes van a avanzar en hacia una nacionalización de las mismas esto va a pasar por ejemplo con la biblioteca el archivo y el museo hoy nacionales y que en su momento eran provinciales eran instituciones provinciales van a pasar a ser nacionales por otro lado la fiscalidad el cobro de impuestos antes en manos de las provincias va a pasar a estar en manos de la nación no en su totalidad porque una parte va quedan en las provincias las jurisdicciones se ordenan jerárquicamente en este sentido esto perdura hasta el día de hoy después bueno en cuanto a los asuntos públicos que estaban en manos de instituciones como la iglesia por ejemplo bueno la educación y el registro y el registro civil el registro de los nacimientos antes eran las parroquias ahora lo va a pasar a ser el llamado hasta el día de hoy registro civil por otro lado va a aparecer el registro de las personas que va a generar las las en los documentos de identidad posteriormente después la educación aparece el sistema educativo público y acá va a haber una gran expansión porque no es que simplemente se hacen cargo de las instituciones existentes no 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 se van a multiplicar las escuelas se van a construir infinidad de escuelas además de estructurar el sistema también digamos las distintas universidades van a articularse en un sistema nacional se nacionaliza pero también se amplía y después bueno va a haber una serie de asuntos nunca antes atendidos por lo menos no a escala nacional como por ejemplo la construcción de un sistema sanitario fíjense cuál es la fecha de construcción de fundación de la mayoría de los hospitales que pueden encontrar en capital sobre todo pero también un poco en el conurbano y van a ver que datan más o menos de de fines del siglo 19 principio del 20 por otro lado también las obras públicas pero a una escala nunca antes conocida por supuesto que la se van a destacar en este sentido el transporte ferroviario y el transporte marítimo con la construcción de grandes puertos y la famosa red ferroviaria argentina que en su momento fue la más grande de américa junto con la de méxico si no recuerdo mal después por supuesto avances en todo el sistema de comunicaciones la telegrafía en ese momento por después por supuesto la la fuerte promoción de la inmigración pero además la inmigración masiva hay una fuerte promoción de la inmigración y legislación al respecto esto va a venir acompañado de un ambicioso plan de colonización agrícola que va a tener suerte muy desigual pero que fue de todos modos considerable y muy ligado al problema de la cuestión de la inmigración de esto hablamos cuando hablamos de expropiación social o sea el estado avanza de esta manera concentrando funciones existentes a través de una serie de instituciones y creando funciones e instituciones nuevas para cumplir con o para satisfacer necesidades o para ejercer regulaciones y controles que los sujetos que ejercían que ejercían funciones o estatales hasta ese momento no habían podido ver ahora cómo lo hizo porque decirlo es fácil no bueno concentró funciones concentró instituciones ahora eso antes lo hacía otro y el que lo hacía lo hacía en función de su interés eso quiere decir que una institución va a privar a una serie de sujetos de lo que le permitía satisfacer su interés particular eso no es gratis ahora cómo lo hizo bueno acá hay un doble movimiento descentralización del poder y de los recursos y de descentralización del control es un doble movimiento simultáneo a través de la que involucra como siempre en la dominación política o en la construcción de dominación política coacción pero también consenso este involucró el uso de una serie de instrumentos de penetración ¿cuáles fueron? bueno el más sencillo de todos la represión en la medida en que se comienza a construir un aparato para la seguridad interior y la defensa que supone la monopolización de la fuerza por parte del poder central bueno las condiciones para eliminar lo que a partir de la constitución del 53 se pasa a considerar sedición los elementos eran mucho mayores y efectivamente la represión va a ser más efectiva si hay algo que hizo sobre todo Mitre durante su presidencia va a ser reprimir el nivel de represión del gobierno de Mitre en los años 60 del siglo 19 fue estremecedor y no solo represión hacia las oposiciones ajenas a la clase dominante sino que también va a ser muy fuerte la represión al interior de la clase dominante y incluso esa represión va a intervenir en la interna del partido liberal que encabezaba Mitre o sea Mitre va a dirimir disputas facciosas utilizando la represión no va a tener ningún problema con eso entonces la represión es el más lógico pero no es el único insisto, coacción y consenso ¿por dónde vino el consenso? bueno, por ejemplo con la llamada cooptación la cooptación es uno de los es uno de los conceptos más interesantes porque ¿a qué refiere? refiere a que una digamos una fracción de la clase dominante que tiene un proyecto de carácter nacional va a comenzar una serie de negociaciones para establecer alianzas que permitan articular otras fracciones de la clase dominante en una única clase dominante de carácter nacional y bajo un mismo proyecto porque nosotros podemos hablar de clase dominante pero que la que haya una clase dominante a nivel social no quiere decir que esta clase tenga unidad política y no quiere decir que los acuerdos y las alianzas dentro de esta clase dominante permitan establecer un gobierno estable y una serie de instituciones políticas que permitan dirimir los conflictos, sus conflictos internos mantener la dominación y llevar adelante un proyecto de nación en este caso puede no suceder y que tengamos una situación prácticamente de guerra interna como la había habido anteriormente y como la había en ese momento en otras regiones de América Latina que retrasen la posibilidad de alcanzar una unidad política estable y un mercado interno y una vinculación al sistema mundial durante mucho tiempo entonces la cooptación va a ser el proceso de negociación que la fracción de la clase dominante que encabeza el estado va a iniciar con las clases dominantes de las provincias o sea del interior para poder articular una unidad nacional de esta clase que le permita ponerse al frente del estado y que le permita dirimir sus conflictos sin que estos se agudicen y pongan en riesgo el proyecto conjunto un proyecto conjunto el tercer instrumento de penetración va a ser el despliegue de obras y servicios públicos esto es lo que se hace hasta el día de hoy sobre todo a través del senado pero antes de llegar al senado donde en todo caso se intercambia por el apoyo para la sanción de ciertas leyes hay constante negociación entre determinados ministerios del poder ejecutivo con gobiernos provinciales donde se establecen acuerdos donde lo que el estado nacional por intermedio del gobierno hace es repartir obras y garantizar el alcance de ciertos servicios como parte de una serie de acuerdos políticos con otros niveles de la administración esto es un don y contradón es un intercambio de favores que es una forma de construir política y de hacer política no solo en Argentina en cualquier otra nación en el mundo bueno cuarto y acá este se pisa con lo que habíamos visto de atributos de estatidad la construcción de una identidad nacional de una ideología nacionalitaria algunos lo llaman otros autores lo van a ver como el proceso de nacionalización de las masas a través de un discurso de una serie de símbolos de una serie de rituales de un relato sobre la historia nacional todo lo que hace a una ideología a una a una ideología a una religión cívica que es como se considera al nacionalismo bien de la manera en que lo estamos contando da la impresión de que el proceso de construcción del estado fue como un paseo por el parque bueno no de ninguna manera hubo resistencias las hubo fueron suficientes no pero no por eso vamos a negar que las hubo porque no podemos despojar el proceso de sus idas y vueltas marchas y contramarchas y de su conflictividad de las alternativas que hubo no podemos despojarlo de eso empobreceríamos mucho la comprensión cuáles fueron las resistencias una ya la mencionamos la confederación argentina fue opositora a el proyecto oligárquico porteño encabezado por Mitri que se termina imponiendo en primera instancia entre 1853 y 1862 cuando es derrotada y ese es como un primer momento del proceso de composición de la clase dominante a nivel nacional acá se da el proceso de subordinación política y económica de las provincias al proyecto porteño hubo otras oposiciones sí una a la que se le suele prestar menos atención pero en la provincia de buenos aires y que va a ser una molestia para Mitri una vez que alcanza la presidencia va a ser el llamado autonomismo encarnado por Adolfo Alcina el autonomismo era el autonomismo era como una fracción de la oligarquía porteña muy recalcitrante en cuanto a lo que era la preservación del interés particular de buenos aires incluso en un marco de proyecto oligárquico porteño triunfante estamos hablando de posiciones bastante extremas curiosamente este autonomismo va a terminar haciendo una alianza con los enemigos digamos con los enemigos de Mitre lo que va a terminar acarreando el fin de la influencia de Mitre por lo menos de la centralidad de Mitre va a terminar haciendo una alianza con las oligarquías del interior que querían establecer un equilibrio frente a lo que era el avance arrollador del proyecto Mitrista entonces no van a ser derrotados pero sí van a terminar haciendo un acuerdo que va a permitir su absorción en una nueva en una formación política para la clase nacional para la clase dominante otros otras resistencias ya más típicas de la década del 60 fueron los últimos caudillos federales Peñalosa, Varela, López Jordán esos son como los últimos caudillos que amparándose en un discurso reivindicativo de la constitución del 53 ellos no se oponían a la constitución del 53 lo que van a hacer es denunciar a Mitre por usurpador por ser un centralista o unitario encubierto que no respeta la autonomía de las provincias entonces ellos se levantan en armas para en nombre de la constitución para hacer valer ese sistema federal que Mitre habría negado con una excesiva centralización estos caudillos van a ser derrotados y castigados brutalmente por por Mitre finalmente y esto bueno afortunadamente hoy se lo recuerda mucho más y se le da la importancia que merece el problema las comunidades indígenas las comunidades indígenas tengan en cuenta que lo que actualmente es Argentina es el doble de lo más del doble de lo que era Argentina para 1870 aproximadamente el proceso que lleva a que Argentina termine integrando el territorio que integra actualmente es lo que se conoce como la expansión de la frontera la conquista de la Patagonia y del Chaco Austral en la década del 70 por parte de el ejército argentino encabezado por Julio Argentino Roca que gracias a a esta iniciativa que le permite realizar negociaciones políticas muy buenos contactos y alianzas con la clase dominante y que le permiten posicionarse como figura pública hay que destacar también que era la cabeza del naciente ejército argentino esto va a convertir a Roca en la figura excluyente de el proyecto definitivo unitario el proyecto definitivo de unidad de una clase dominante de nivel nacional no por nada todos coinciden en que la culminación del proceso es en 1880 cuando Roca asume la presidencia aplastando además la última sublevación de la provincia de Buenos Aires del gobierno de la provincia de Buenos Aires las comunidades indígenas van a sufrir un proceso de avance y exterminio no solo es el avance sino que es el exterminio y a los sobrevivientes el la privación de derechos el cautiverio la digamos la extirpación de todo lo que era su identidad y su cultura para someterlos a la cultura y el nuevo orden liberal occidental y cristiano que venía a encarnar el estado argentino bien con esto habríamos terminado así que bueno por hoy ya está y muchos aspectos que se tocaron vamos a profundizarlos cuando veamos el problema de la formación de la clase dominante en la próxima clase bien en la próxima clase por lo que nos intercambio a través de la clase dominante de la clase dominante les ins Après la clase dominante a estos descanso que lo que nos intercambio